Si yo volara igual Que una baloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde Volabas tu Vuela paloma blanca Vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más Me marcharé Ay, 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 ay ¿Y para qué sufres? ¿Y cómo crees que la pueda olvidar? Si la traigo aquí Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron testigos Fueron testigos Hielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Tristes por ser tan lejanos Lejos de un tintón Campanas de amor Vuela 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 Paloma blanca Vuela 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 Gracias por ver el video